Mis hermanos, estamos en este domingo cerrando la octava de Pascua. ¿Qué es la octava de Pascua? La palabra octava sugiere el número ocho, como en la música. Una octava típicamente va desde una nota hasta la nota inmediatamente superior, como decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa es una octava musical. Nosotros tenemos una octava litúrgica, porque queremos apreciar la canción de Dios, la música de Dios. La octava empezó con la Vigilia Pascual, con la gran proclamación de la victoria de Cristo. Y a lo largo de estos ocho días, hemos venido escuchando testimonios de las apariciones de Cristo resucitado. Y al mismo tiempo, en las misas de estos días, lo saben quienes han tenido la oportunidad de participar. Hemos tenido el testimonio de cómo surge la primera comunidad cristiana en Jerusalén, con toda la fuerza del Espíritu Santo. Así hemos empezado el tiempo pascual y esas son las lecturas que nos han acompañado en esta octava. Hoy se puede decir que cerramos con broche de oro, porque en esta lectura hay tres elementos que hay que destacar. Primero, la victoria sobre la incredulidad. Segundo, el valor de la redención. Y tercero, la posibilidad del perdón. Tomás, apóstol de Cristo, por lo que sabemos de la Escritura, parece ser una persona muy metódica, muy racional. Por ejemplo, en la última cena, Tomás le preguntó a Cristo. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Se ve que su mente era muy lógica. ¿A dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué pasos voy a dar? Otra señal de esa manera de ser de Tomás la tenemos en el hecho de que mientras todos estaban encerrados por miedo a los judíos Tomás estaba por fuera. Había algo diferente en él. La explicación más lógica que yo conozco es que mientras que todos suponían que se iba a dar una persecución contra ellos por ser discípulos de Jesús Tomás estaba fuera porque quería verificar por sí mismo ¿cuál era la situación? Los otros discípulos que en ese momento eran diez porque acuérdate que Judas Iscariot, el traidor se había apartado del grupo y finalmente se suicidó los otros diez discípulos suponían Tomás quiso verificar una persona lógica inteligente metódica racional Dios no le tiene miedo a la gente lógica metódica racional Dios no le tiene miedo a la razón humana que es obra de su creación más bien lo que nos muestra este texto es que el que busca encuentra como también dijo Cristo en otro contexto hay una frase muy bonita del Papa Benedicto que en mis palabras es algo como esto todo el que esté buscando sinceramente la verdad aunque no lo sepa está buscando a Cristo Tomás era una mente lógica metódica muy racional pero no racionalista no idolatraba la razón estaba buscando la evidencia y la verdad y Cristo le dio la evidencia y le dio la verdad aquí están mis manos aquí está mi costado Tomás el buscador de la verdad encuentra en Cristo la verdad plena se postra y proclama Señor mío y Dios mío resumen de ese primer punto el que busca con sinceridad encontrará con abundancia y el que esté buscando la verdad encontrará a Cristo que es la verdad si la busca si esa verdad la busca con puro corazón a veces se escuchan expresiones de gente que dice eso no lo piense tanto eso es de creer como si con menos pensar se facilitara mejor creer no es así Dios sabe como hizo a cada persona lo que hay que pedirle a todo el mundo es que sea sincero en su búsqueda y humilde al encontrar respuesta como fue Tomás en segundo lugar tenemos que hablar de la redención observemos mis hermanos que el día de la Pascua es como un Pentecostés de hecho es el primer Pentecostés y ese Pentecostés esa donación del Espíritu de Cristo resucitado ya estaba presagiada en la muerte misma de Cristo según el Evangelio de San Juan porque cuando Cristo murió la palabra que utiliza San Juan es entregó el Espíritu hermanos el Espíritu el Espíritu es el gran don del Resucitado el Espíritu es el que hace actual en nosotros el don de la redención fíjate como en la oración inicial de la misa la oración que llamamos colecta se nos mencionó la sangre el Espíritu y el bautismo el cristiano contempla en la sangre el valor infinito del sacrificio de Cristo el cristiano se abre a la acción del Espíritu y recibe en sí mismo el beneficio de la redención el cristiano así renovado por la gracia del Espíritu vive su bautismo las tres palabras sangre espíritu y bautismo de tal manera que esta lectura nos invita a conectar la redención y la acción del Espíritu mira como el Señor pasamos al último punto nos habla del perdón les dice a los apóstoles como el Padre me ha enviado también los envío yo sopló sobre ellos es un pentecostés reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados de manera que en la sangre de Cristo y en el poder del Espíritu tenemos la certeza de un perdón que nos transforma porque eso es lo que hace el Espíritu traer un perdón que nos transforma la cual es la diferencia entre la predicación de Juan Bautista y la obra de Cristo Juan Bautista podía llevar la gente hasta el arrepentimiento cosa muy buena pero solo con Cristo podía venir el don del Espíritu que toma como ofrenda del altar de nuestro corazón el arrepentimiento y lo transforma en vida nueva para nuestro corazón para nuestra existencia así como en el altar nosotros presentamos pan y vino y el poder del Espíritu hace de ese pan cuerpo de Cristo y de ese vino su santísima sangre así también el arrepentimiento que tú tienes no se debe quedar únicamente en dolor por lo malo que ha sido convierte tu arrepentimiento en ofrenda sobre el altar de tu corazón de manera que el fuego del Espíritu tome ese arrepentimiento y lo haga para ti una vida nueva esa es la obra de la Pascua como aplicar este último punto a nuestra vida yo creo que todos tenemos cosas de que arrepentirnos todos cosas que nos duelen de nuestro pasado no te quedes en el dolor mucho menos te encierres en el autocastigo no lo que hay que hacer es tomar ese dolor ese arrepentimiento ponerlo sobre el altar de tu corazón y que venga el poder del Espíritu para que tú tengas vida nueva porque con tus solas fuerzas no tendrás vida nueva no te quedes a mitad de camino solo en el arrepentimiento que predicaba Juan y que está muy bien para empezar pero hay que dar un paso más Cristo ha merecido para mí el don del Espíritu Cristo ha ganado para mí el regalo de sus bodas como lo dice hermosamente un precioso himno benedictino Cristo ha ganado para mí el regalo del Espíritu toma tu arrepentimiento preséntaselo a Dios y dile solo tú puedes hacerme un hombre nuevo solo tú puedes hacerme una mujer nueva de acuerdo con tu designio sigamos esta celebración porque aunque en esta homilía no he mencionado todavía la palabra misericordia no he hablado de otra cosa la misericordia es esto que estamos diciendo no es un sentimiento puramente dulce o como criticaba el Papa Francisco alguna vez un sentimiento llorón no la misericordia es esto que estamos diciendo sangre que te redime espíritu que te renueva bautismo que te purifica bautismo que nosotros los cristianos renovamos en el sacramento de la reconciliación cuando es necesario estos son los tesoros de la Pascua esta es la obra grande de la misericordia aprovechemos este regalo inmenso y que Dios haga perfecta su obra en nosotros porque lo que Dios pensó para ti se llama santidad